hoy este les voy a explicar de una trenza de 8 de dos colores negra, blanco y negra pueden hacer ustedes con sus combinaciones, miren puras blancas aquí por ejemplo ya tengo unas que ya están empezadas miren vean, tengo 3, 5 aquí otras ya no las tengo, ya se me acabaron aquí por ejemplo vean, tengo unas negras que ya las tengo acomodadas no basta emparejarlas, pues cuesta mucho y aquí por ejemplo aquí tengo otras, miren que largas se ven entonces es lo bonito aquí tengo unas bastante largas, miren vean estas estas acomodándolas me van a dar un buen tamaño así ven, todo esto es de las crines de los calles cuando las cepillamos se cae la crin o se queda pegada en el cepillo entonces todo eso hay que quitarla, dársela a la bolsa o en alguna bolsita, lo que sea o luego cuando estamos cepillando las cerdas de la cola también se cae bastante todas hay que recogerlas, echarlas a la bolsa porque hay veces que no se quedan en el cepillo se caen al suelo y son las más largas entonces hay que cuidarles la crin lógico, hay que cuidarles la crin a los caballos yo les voy a subir un video donde estoy cepillando los caballos tienen una crin bastante bien, bastante larga entonces aquí en este caso ahorita les voy a enseñar a hacer una cuadrada de dos colores a ver si me queda este, vamos a ver a ver como, si les gusta aquí les voy a explicar así es la que queda siempre queda una arriba, miren si se dan cuenta siempre queda una arriba y una abajo entonces siempre la de arriba la meten hacia la segunda y la tercera aquí miren, hacia atrás y la meten abajo aquí nuevamente hacen lo mismo la blanca aquí entran, miren entre medio de la primera, segunda y la tercera aquí está ven aquí por ejemplo igual ahí está la buscan yo le pongo estos hilitos porque como son varios cerdas entonces este por eso trato de ponerlos para que no se me junten aquí pero aquí por ejemplo vean aquí es bastante fácil bastante fácil miren vean hacia atrás de vuelta aquí en el medio de la de las dos nomás no se equivoquen aquí está ahí está vale entonces para que veamos vayamos vayamos a hacer este mismo procedimiento siempre porque si es un poquito complicado vamos a hacerlo vale aquí por ejemplo ya pues me adelanté un poquito para que no se fuera a hacer el video tan largo porque si no es un poquito aburrido no pero vean ahorita por ejemplo ya agarro forma la la trenza vean ahí que bien se ve esto es algo muy muy padre son son poquitas crines aquí por ejemplo son 120 crines en total en total son 120 crines 120 cerdas cada cada una cada de estas tiene 15 15 de estas 15 cerdas cada una aquí por ejemplo se van hacia el medio y lo meten bien y aquí lo abren y la meten hacia aquí luego de aquí vuelven a hacer lo mismo buscan la entrada no se vayan a meter porque miren aquí por ejemplo queda cruzada no tienen que buscar bien la la que quede en el medio bien miren ahí está y lo mismo aquí ahí está miren quedan cruzadas entonces hay que tratar de que entren en el medio de la primera segunda y entren en el medio de la tercera aquí está miren ahí está ahí así siempre busquen un separador para que no se les junten pues miren aquí por ejemplo yo le puse un hilito y se va recorriendo como yo lo voy necesitando se va recorriendo entienden así ya no no pierden el que ya una ya quedó adentro otra quedó afuera no que queden bien los colores miren por ejemplo aquí las blancas 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 negras negras miren vean que padre se ve vale y es un bonito detalle esto que así lo van haciendo aquí como les digo miren ya saben que esto es ya les había dicho no que es hacia 1, 2, 3 en el medio de 1 y 2, 3 aquí por ejemplo aquí está ya cuando vean que ya se les está acabando la crina así que ya las cortitas aquí se ven miren hasta ahí por eso la idea es buscar las crines más largas para que no tengan problemas aquí ya se empiezan a saber miren si ven ok miren entonces siempre es siempre hacia atrás y en medio de 1, 2, 3 miren ya aquí ya salieron ya no puedo hacer más miren si ven entonces ya está ahí hasta ahí la sierra vale eso es todo aquí ahí está y ahí se acabó miren para no perder ni un cachito de las de las crines miren vean ahí está aquí por ejemplo pues ya le ponen su su gomita vale para que ya ya quede vale ahí está miren ahí quedó la la trenza si se ven aquí se ve vamos a a ver aquí ahí está miren es cuadradita de ambos lados ahí está si ven miren entonces pues esto es muy muy bueno para una pulsera de doble está o definitivamente pues la pueden usar para para su collar no y así ya este pues hagan un regalo de sus crines de sus caballos a sus cuates no sé a quien ustedes quieran pero bueno a los dueños de los caballos por ejemplo a sus esposas a quien sea se pueden regalarle estas un buen detallito para el dueño de sus caballos para que vean ahí fin de año de cumpleaños no sé lo que ustedes quieran vale si les gusta pónganle like compartan y si no les gusta pues también pónganle y a ver si mejor voy a hacer otra a ver si logro que quede blanca y negra pero plana cuadrada pero a ver si queda de una sola cara blanca y cara negra de un solo lado vale voy a intentar bueno aquí estamos muchas gracias